En el salón consistorial Denis Javier Muñoz se ha reunido la Comisión de Salud para socializar temas de salud con los diferentes patronatos del municipio. Sobre los detalles de la reunión nos habla la regidora licenciada Doris Fuentes. Muy agradecida con la presencia de algunos representantes del pueblo, en este caso los presidentes de patronato de diferentes sectores, que fueron convocados para poder socializar la problemática que tenemos en el municipio en cuanto a salud se refiere. ¿Cuáles son los puntos que se han abordado durante la reunión? Fíjense que tenemos en realidad mucha preocupación porque nosotros, recuerde que no tenemos una clínica 24-7, que es lo que queremos nosotros implementar en el municipio, y es algo para poder confortar un poquito lo que es la demanda de la preocupación del pueblo cholomeño, porque si nosotros, bien es cierto, están los centros de salud y eso, pero pues es un horario establecido hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Y luego la municipalidad queremos ver de cómo, de qué manera podemos socializar para poder tenerles un servicio 24-7, si Dios permite más adelante en este mes de junio, podemos aperturar lo que es la clínica municipal central, que va a estar aquí en el centro, 24-7, y los demás clínicas municipales que están en la Magnolia, están en la Victoria, la Nuevo Renacer y la Protección. Cubriendo, ¿verdad?, todos los sectores, más adelante implementar lo que es en el sector sur, allá por la Santa Fe y eso, Champerillo, en el sector Merendón, ¿verdad?, los lugares donde están más, las clínicas municipales pueden aperturar y podemos nosotros gestionar para que ellos tengan su respectiva, la respectiva atención y los medicamentos que ellos ameriten. Se han reunido también diferentes patronatos que han dicho acerca de esta iniciativa que usted está proponiendo. Es correcto, fue como un pequeño cabildito, le digo yo pequeño porque pues algunos presidentes patronatos ni siquiera estuvieron enterados, no sé qué pasó, la verdad, estoy en proceso de revisar qué fue lo que pasó, pero tuvimos audiencia, hubo representación y eso es lo importante. Me da gusto y lo importante es tratar de socializar con la población cholomeña cómo están distribuidos en lo que a salud le corresponde, lo que son los fondos municipales, qué es lo que estamos haciendo nosotros como Comisión de Salud, que a eso nos mandaron, ¿verdad? Ahí tenemos que darle cuentas al pueblo y ver si se puede, si se puede continuar con algunas actividades, algunas cuestiones que se están haciendo y si se va a poder seguir apoyando y están de acuerdo en implementar la clínica municipal 24-7 que la necesitamos en el municipio. Hay buena voluntad por parte de la Comisión Municipal, por la parte de la Comisión de Salud que usted dirige para poder atender a toda la población cholomeña de escasos recursos económicos. Es correcto, la verdad que me motiva a seguir trabajando y luchando por el bienestar del pueblo, por el apoyo que el profesor Gustavo, ¿verdad? Nuestro alcalde nos brinda y eso es lo que a nosotros nos motiva, seguir trabajando. Recuerde que tenemos que tener el apoyo de él, el apoyo del pueblo también, porque el pueblo pues tiene que saber, es un impuesto, yo les decía ayer, pues son fondos de ellos, es el dinero de ellos el que estamos. Entonces, si usted tiene su dinero, sabe dónde lo va a administrar, en qué lo va a invertir y eso es lo que el pueblo cholomeño tiene que saber. Y la representación, pues hubo una buena audiencia con espíritu de posibilidad y eso me motiva a seguir luchando por el pueblo cholomeño.